No niego que hay una situación en Cajema y todos sabemos en relación con el narcomenudeo, en la cual también representa un factor de riesgo para las jovencitas, pero como trata, como me habían comentado y se había dicho, por eso es que investigamos a ver. Cada una de estas localizadas vamos a ver en la entrevista qué es lo que nos está señalando, no lo hemos advertido así. La Fiscalía en Sonora asegura que no existe trata de blanca, secuestro o sustracción de mujeres en Cajeme. ¿Pero cómo se sienten los cajemenses? Yo me encomiendo a Dios y digo, Señor, cuídamela, protégemela, que llegue con bien y que regrese con bien a casa, porque no podemos saber dónde está el malo. Con lo que se ve a diario, sí, pues se siente uno aterrada y pues da miedo el salir de casa y ya no volver. Yo ya no me siento tranquila, yendo simplemente a la tienda de la esquina de mi casa. Necesito ir con alguien. Los últimos días las redes sociales se han invadido de reportes de mujeres desaparecidas. Para los medios de comunicación estos hechos son inusuales. El aumento de los reportes se han ido a la alza desmedidamente. El colectivo de rastreadoras de Ciudad Obregón ha señalado que existe un incremento del 50% en la desaparición de mujeres. La mayoría de ellas bajo las mismas características. Pues es igual, mujeres y hombres. Nos llama la atención porque están desapareciendo muchachos con las mismas características. ¿Cuáles son las características, Nora? Pues jóvenes, bonitas, buen cuerpo. A esto se le suma un audio que circula entre los grupos, donde se habla sobre el robo de mujeres en Ciudad Obregón para ser prostituidas en el sur del país. Existe otro audio, pero este sobre la sustracción de menores en Cajeme, mismo que fue desventido por la Autoridad de Seguridad Pública Municipal. No caer en estas noticias falsas y a veces crear una psicosis, puesto que quien tenga alguna situación pendiente de resolver, acuda a las instancias de las áreas correspondientes a verificar cada situación en concreto. Sin embargo, la autoridad ha detectado dos casos de intento de sustracción de menores en Cajeme en una sola semana. Dulce Fajardo, Meganoticias. 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 Gracias.